Así es, Jonathan, vamos a iniciar analizando la situación de Perú. Este país registró cambios significativos en el dólar este mes, pero afortunadamente para ellos no subió bastante el precio. Vamos a iniciar el 3 de octubre, cuando registró 3.94 soles por cada dólar. El cambio significativo que tuvo este mes y el salto más importante fue el 5 de octubre, cuando registró 3.97 soles por dólar. De allí tenemos que pasar al 13 de octubre, porque el único cambio que hubo fue de 3.98 soles por dólar. Y hasta el día de hoy rige en 3.98 soles por dólar, lo que equivale a 4.935 pesos colombianos. Vamos a pasar la página ahora y analizamos la situación de México y este país que ha tenido un comportamiento bastante bueno respecto al precio del dólar. Iniciamos el 3 de octubre, cuando registró 19 pesos con 96, 19 pesos mexicanos con 96 centavos. Tenemos que ir al 5 de octubre, cuando tuvo el pico más alto de este mes, registrando 20 pesos mexicanos con 12 centavos. Y finalizamos con la tasa representativa del mercado en México. El día de hoy, que fue de 20 pesos cerrados prácticamente, lo que equivale a 4.891 pesos colombianos. Vamos a analizar ahora la situación de Argentina al sur del continente. Recordemos que en Argentina se manejan dos tipos de dólar, el dólar oficial y el dólar blue. Aquí vamos a analizar el dólar oficial en el mes de octubre en el país de Argentina. Iniciamos el 2 de octubre con 148.26 pesos argentinos. Tenemos que pasar al 11 de octubre, cuando hubo una significante subida del dólar y se registró en 151 pesos argentinos. Pasamos de allí al 17 de octubre, cuando el peso argentino o más bien el dólar equivalía a 152.83 pesos argentinos. Y finalizamos el día de hoy con 153 pesos argentinos con 49 centavos. Vemos que del 2 de octubre al 20 de octubre hay una diferencia de casi 6 pesos argentinos. Y la tasa representativa del día de hoy, que es 153 pesos argentinos, equivale a 4.904 pesos colombianos. Y vamos a finalizar aquí en Colombia, porque este mes de octubre hemos visto cambios bastante bruscos en el precio del dólar y posteriormente los vamos a analizar. Iniciamos el 4 de octubre, cuando fue el día con la tasa representativa del mercado más baja de este mes y registramos 4.484 pesos con 74 centavos. Vamos al 6 de octubre, porque ya hubo una diferencia bastante notoria y registramos 4.627 pesos con 61 centavos. Pasamos al 14 de octubre, aquí vemos que hubo por lo menos un respiro para el precio del dólar en nuestro país. Registramos 4.636 pesos durante esos seis días. Y pasamos al 18 de octubre, donde ya vemos un pico más alto y registramos 4.744 pesos de tasa representativa del mercado hasta ese momento. Pero llegamos al día de hoy, cuando registramos 4.815 pesos colombianos por cada dólar. La tasa representativa del mercado más alta de la historia en Colombia. Hablamos con expertos para analizar lo que sucede con el precio de la divisa. Y esto fue lo que nos contaron. El precio del dólar en Colombia sigue en alza y hoy registró la tasa representativa del mercado más alta de la historia con 4.815 pesos. Para los expertos, distintos factores internacionales serían las principales causas. Producto de algo que viene sucediendo en el mundo y es que las tasas de interés en dólares en los Estados Unidos, la Reserva Federal, las ha venido subiendo y se espera que haya nuevos aumentos. Con este tema de que se viene posiblemente una recesión económica a nivel global en Estados Unidos, pues eso también genera nerviosismo en los mercados internacionales. Para antes de las 10 de la mañana, el precio máximo fue de 4.921 pesos, lo que generó bastante preocupación en quienes estaban haciéndole seguimiento al comportamiento de la divisa. Para los expertos, el panorama podría cambiar en las próximas semanas. No descartaría en el corto plazo, y esto es en menos de un mes, que se dé algún tipo de movimiento nuevamente a la baja. Por el momento la tendencia todavía sigue siendo unas presiones al alza en el dólar, pero hay un par de temas que se pueden atravesar en el camino que pueden de pronto revertir un poco la tendencia. Aparte de pronto algunas declaraciones por parte del gobierno que pudieran calmar las aguas. Y finalmente, ¿cómo se ven afectados los ciudadanos de a pie? Hay un porcentaje muy importante de la canasta familiar que son o bienes importados o que tienen insumos importados, como maíz, por ejemplo, que son insumos importados para la producción de algunos bienes finales, de algunos alimentos finales. Y en principio a quienes compran o van a comprar algún tipo de electrodoméstico, televisor, nevera, un celular, pues obviamente productos importados que no hacemos acá en el país. En 2022 el peso colombiano se ha devaluado frente a la divisa estadounidense en 21%, lo que indica que su pérdida de valor es cercana a los 834 pesos.